Así culminó la jornada para autónomos que la Asociación Provincial de Empresarios celebró el pasado sábado en Pontevedra y a la que asistieron representantes de la Junta y de la Diputación. Estos fueron los empresarios galardonados, pero no los únicos que asistieron. El sábado, un centenar de autónomos se reunieron en un hotel de la ciudad para celebrar el Tercer Congreso de Autónomos de Galicia. La jornada comenzó con la presentación a cargo de Lucía Pedroso, vocal de la Junta Ejecutiva de APE Galicia y de la bienvenida del presidente José Ramón Caldas. Después llegaron las ponencias, la primera dirigida a los emprendedores. Nosotros tenemos en mente poner un plan integral de acción con varias tareas. En primer lugar, una política fiscal y presupuestaria decidida a atajar el déficit estructural de nuestras cuentas públicas. La necesaria reforma del sector financiero que permita el acceso de las empresas y de los particulares en condiciones que sean competitivas. Una reforma laboral que es imprescindible para poner fin a la dualidad y que permita la creación de un empleo estable y con oportunidad para todos. Propuestas de futuro desde el apartado político y también desde el empresarial. La crisis está poniendo entre la espada y la pared a muchos emprendedores. Por eso estas jornadas buscaban también aportar soluciones más inmediatas que ayuden a los empresarios a respirar un poquito más aliviados. Y para conseguirlo es imprescindible un buen consejo de representatividad. El actual no cuenta con el beneplácito de todos los autónomos. Queremos que se anule el proceso. Que se anule y las disposiciones que han salido hasta ahora, que entendemos, por lo que he dicho, que están desnaturalizadas porque no contienen una cuota de proporcionalidad. Y por otro lado, porque creemos que es de pura justicia, que se anule el proceso y se diste en otras medidas. Pero sin duda el gran problema de los empresarios en este momento es la financiación. La financiación bancaria, que es la que nos han cortado en gran medida. Están los créditos que normalmente utilizamos mal. El que consiga créditos, claro, el que los consigue, normalmente lo utilizamos mal. Los créditos, como saben, están soportados en pólizas y funcionan como cuentas corrientes. Los créditos tienen que funcionar así, así, no así, utilizando como préstamos. Los bancos, en cuanto se dan cuenta de eso, nos cortan el crédito y nos lo convierten en un préstamo y nos hacen una faena porque el crédito es un buen instrumento para gestionar el día a día. En cuanto a la ley concursal, el letrado Enrique de la Torre puso en duda la utilidad, puesto que a día de hoy son escasas las empresas que recurren a ella. Difícilmente, por tanto, la ley concursal puede ser útil si ni siquiera se acude a ellas. Dicho de otra manera, las empresas, cuando hay dificultades o crisis, llegan hasta donde llegan y llega de un punto, lo abandonan todo y aquí se acabó. Evidentemente así la norma no puede funcionar. Tendrá virtudes o tendrá defectos, pero en todo caso hay que hacer un uso adecuado de la misma. Dentro de los emprendedores está el pequeño y mediano comercio. Como representante acudió Nava Castro. Ella fue la encargada de explicar en qué consiste la nueva ley de comercio. Nosotros sabemos cuando entramos a un centro comercial, a un Alcampo, a un corte inglés, dónde está la puerta de entrada y la puerta de salida y lo sabemos identificar. Bueno, con los centros comerciales abiertos lo que queremos es que sea lo mismo, que se recojan y que tranquilamente se reconozcan nada más entrar en una calle y sabemos que entramos en Compostela Monumental o aquí en Pontevedra, en la zona monumental, el centro comercial abierto que hay en el casco histórico. Además de eso, pues también como muestra de ese fomento de asociacionismo, además de recoger esa figura del centro comercial abierto, que yo creo que ahora más o menos a todos les quedó un poco claro qué significa el centro comercial abierto, están las mesas locales de comercio que hemos recogido como órganos de participación. En total, 14 profesionales de la empresa, cada uno de ellos especializado en un área determinada. Todos ellos participaron en el Congreso de Autónomos de Galicia, que este fin de semana se celebró en un hotel de Pontevedra y que seguro resultó muy útil para los asistentes.